Chicas, ya llegamos. Ya llegamos. Somos Igor y Joel. ¡Trajimos a Chipapén! ¿Dónde están las chicas? Se deben haber quedado dormidas. No están sus mochilas. Se cansaron de esperarnos y se fueron. ¿Y qué caso yo tengo la culpa? Es tu culpa, obviamente. Este es tu hotel. No hay comida. ¿Y yo qué iba a saber? Me lo agradecí así. Todavía se van sin avisar. Dejaron una nota. Estaliznaya, Tchaikovsky, Stanislavski, Krakow, Putin. ¿De ruso? Pero se entiende, ¿no? En verdad, no tengo idea. Pero hay una carita feliz. Eso quiere decir que se fueron contentas. Si no se van a ir contentas. Si han dormido, ya han comido gratis. Bueno, que sirva como experiencia. ¿Experiencia? La única experiencia que tengo es no volver a creer en ti. Oye, ahora es mi culpa. ¡Claro, tú la trajiste! Tú no te quejaste. Ya pedí. ¿Qué? Ya, chau. Ha sido un gusto. Ah, ¿ahora me quieres votar? Pues yo no me voy a ir. ¿Te vas, Pei? ¡No me voy! ¡Oye, te vas! ¡No me voy! ¡No me voy a ir! ¡Aca! ¡Ahora, Pei! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Otra vez, señora! ¡Ajá! 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 ¡Chicos, no se peleen! ¡Sepárense! ¡Ya volvimos! ¡Ajá! ¡Qué, qué, qué! ¡Ajá! ¡Qué rápido han aprendido a hablar castellano! ¡Sí! ¿Qué pasó con su acento? ¡Ningún acento! ¡Yo no soy rusa! ¡Y yo no soy hamburguesa! ¡Nos dio risa igual tratando de hablarnos inglés en la plaza! ¡Sí! Y por burlarnos le seguimos el juego. Pero después nos dio penita porque se están gastando toda su plata y no tienen ni idea cómo poner un backpacker. ¿Entonces qué? ¿Regresaron por pena? Y también por el salchipapén. Traje unos cachitos de mantequilla. ¿No quieren? ¡Sí, sí! ¡Claro, sí! ¡Regresaron por nosotros! ¡Ahora sí lo hacemos lindas! ¡Hm! ¡Déjame las manos arriba, por favor! ¡Inga, por ti se me para el corazón! Amor, cuando estoy contigo Amor, todo es diferente Amor, no quiero perderte Amor, siempre te amaré ¡Bravo! ¿Se sabe en un eso de estereo? Sí, pero es que estamos de luto Sí Y si vamos al Mirador, a esta hora la ciudad se pone bien bonita Ah, eso es una buena idea Voy por mi casaca Y yo también voy por mi casaca Sí, sí, vayan ¡La hicimos! ¡La hicimos! ¡Che, che, ya cayeron ya! Te dije, te dije No, 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 tú dijiste que eran gringas Que no tenía que ser feo y sucio Bueno, pero qué importa, ya regresaron por nosotros, ¿ah? Sí, pero es que yo todavía no veo así como que ya la cosa esté armada Yo creo que todavía no pasa nada ¡Qué pesimista eres! ¿Qué más quieres que te digan? No sé, pues... Joel, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? No sé cómo decirte No, dime, dime Es que mi amiga ronca ¿Tú crees que pueda dormir aquí? Ah Sí, sí, por mí, bien Solo que, ¿cómo hacemos con...? No, yo soy sordo de este oído Sí, cuando duermo no escucho nada, así que... ¿Entonces tú puedes dormir con ella? Obvio, claro que sí ¡Arriba, sacamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Chiquitindo! Aló, vieja Nadie, Joel Solo a Peter Incluso van a tener que vender la casa No ¿Y Fernanda? Bueno, no he hablado con ella Pero supongo que también se irá ¿A dónde? No lo sé, hijito La verdad que me da mucha pena Esa gente no sabe ser pobre Bueno, se lo merecen A mí solo me da pena Fernanda Bueno, yo sé que ella está trabajando Así que tan mal no le va a ir Bueno, vieja, gracias por avisarme Y dile a Fernandita Que si no tiene dónde irme Me puede venir a visitar Bueno, yo se lo diré ¿Estás comiendo bien, hijito? Sí Sí, sí, todo bien Escucho voces ¿Hay alguien ahí contigo? Ah, ah, es el televisor, vieja Televisor Tu abuelo no tiene televisión, Joel Ah, es el televisor del vecino Sí, está muy fuerte Pero si el vecino más cercano está a una cuadra Ah, ya, ya, vieja, ya Hablamos después, ¿ya? Ya Ya estamos listas Vayan ustedes nomás ¿Qué pasó? ¿No quieres salir con nosotras? Sí, vamos a dar una vuelta y... A conocernos mejor Obvio Eh, vayan yendo ustedes Y yo lo convenzo, ¿ah? Sí No, no falles, ¿ah? Eh, sí Vaya Ay, qué lindas Ah, chao ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te pasa? Yo no estoy de ánimo Anda con ella Son dos chicas La intención es separarlas Para que no se cuiden mutuamente Es que hablé con mi vieja Ah, ¿tu viejita está mal? No, te entiendo De verdad, no te preocupes yo No, no, no Mi vieja no tiene nada ¿Entonces qué te pasa? Son dos chicas Es ir ahora o nunca Me enteré que mi ex Está en la calle Ajá Está en la calle O sea Está en nada No tiene nada Pero, ¿qué tiene que ver? Acaba de decir que es tu ex Sí, mi ex, Fernanda ¿Es tu ex? Ya no existe Esta es tu vida ahora, vamos No, no, no Que justamente vine acá Solo para olvidarla Bueno, que mejor olvidarla Con alguien que sí te está dando bola Vamos No, 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 no Es que yo no puedo fanar a una chica Si estoy pensando en Fernanda ¿Entiendes? Oye, a mí me pasó lo mismo Y olvidé a mi ex en una Con la primera sueca Es que yo no soy así Lo siento mucho Anda nomás y me cuentas Qué pena, Joel Qué pena Quédate con mi indiferencia Oye Oye, mi moto ¿Qué la arreglé? Fernanda Señora Charo, ¿cómo está? Hola, Fernanda Lamento mucho que las cosas hayan sucedido así No se preocupe Minona era una mujer inteligente Tendría sus motivos Permiso Hablé con Joel Qué bueno Espero que esté muy bien Él está en Huamanga En la casa de mi papá Le alegro Me dijo que si quieres Puedes ir para allá ¿A Huamanga? La casa es grande Y yo todavía no le dije Que me devolviste el anillo, Fernanda Pueden intentarlo Debería decírselo, señora Charo Porque yo ahora no quiero nada con él Y si me permite Tengo que ir a trabajar Con permiso Entiendo Ahorita viene la revancha Espérense Oye, ¿qué haces con esa cara de ganso? Vamos de una vez Déjame, acá estoy bien Quédate solo, entonces Ay, qué malos que son Dos contra uno no se vale Joel, ven, defiéndeme Vamos, vamos Vamos No, no, no Yo voy a dormir ¿Qué? ¿No quieres jugar conmigo? Ah No No Ay, qué aburrido Ahí va, chaval Porque justo tenía que llamar ¡No, no, 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 no!